un grupo de tarados en las redes sociales defendiendo lo indefendible porque oígame, un procurador que se atreva a engañar a un juez para que le otorgue una orden para escuchar un teléfono para escuchar las conversaciones de un político de un partido contrario que no está siendo investigado que no forma parte de una investigación no hay un expediente, no hay nada y tú saber que te están escuchando o que te han estado escuchando durante tantos años te han estado violando tu privacidad la integridad de tu familia porque a través de tu teléfono tú te comunicas con tu esposa con tus hijos, con tus relacionados con tu mamá, con tus hermanos entonces eso ya se han perdido los estribos, los valores se ha perdido todo esta gente no respeta absolutamente nada Carlitos esta gente no respeta absolutamente nada tengo la información que la tengo que corroborar Arelis que hasta el teléfono del arzobispo Osorio Osoria había sido intervenido para escuchar para escuchar Gracias.